Bueno, vamos a saludar a otro de nuestros móviles en la ciudad de Concordia, Victoria Ferla, trabajando también tempranito allí. Vicky, ¿cómo estás? Buen viernes, adelante. Buen viernes, ¿cómo están? Nosotros ubicados en la Plaza 25 de Mayo de aquí de Concordia, 19 grados actualmente, apenas gotea en Concordia, está nublado. La temperatura se va a extender hasta los 30 grados en la jornada de hoy. Yo la veo difícil porque está fresquito, hay un poco de viento, pero aún así el movimiento es interesante. Allí vemos la cantidad de autos que circula en el centro de la ciudad y además los feriantes que han venido a primera hora del día de hoy a instalarse aquí en la Plaza 25 de Mayo para aprovechar cada minuto de este fin de semana largo que se viene, como se prevén algunas lluvias para el fin de semana. Ellos ya están aquí instalados promocionando sus productos y allí vemos también que hay gente que desde muy, muy, muy temprano ya está averiguando y comprando algunas cositas. Susana, me voy a acercar a los feriantes para preguntarles ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cómo andás? ¿Buen día? Buen día, buen día. Arrancamos muy temprano hoy. Sí, nosotros vinimos a las 6 de la mañana. Bien. Porque para ubicar el auto, si no después se te complica. Ajá. Veo que tienen techo ya por las dudas. Preparados por las dudas, no creo que llueva. Bien. Vamos a ver, dan, al menos dan nublado hoy y mañana sol y a la noche sí, lluvia. Pero bueno, que podamos trabajar aunque sea dos vías. Mucha gente circulando, veo y preguntando por los productos y recién son las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que esperas para el fin? Mirá, yo creo que hay mucho movimiento todavía. A pesar de que van a empezar las clases, hay mucho movimiento de gente. Y pensar que un viernes siempre la gente anda en el banco, haciendo impuestos. Entonces siempre pasan y algo siempre se llevan. Y ya para mañana va a haber presencia de turistas. Sí, sí, sí. Hay mucho turismo todavía en Concordia y hay que aprovecharlo. Bueno, ¿cómo te llamás? Irma. Bueno, Irma, que tengas buen día, buenas ventas para este fin de semana. Miren lo que es la Plaza 25 de Mayo, como les decía, llena de feriantes que se están organizando para este fin de semana. Tengo que aclarar que el ente de carnaval de la ciudad de Concordia ha informado que se va a realizar con total normalidad todo lo que tenían previsto con la última noche de desfiles de las comparsas y también del show de baterías que tienen previsto justamente para el cierre del carnaval. Así que sin mayores novedades, aquí toda la ciudad debemos decir que se está preparando para el fin de semana. Bueno, ¿y qué pasa si llueve? ¿Se dijo? ¿Se hace el carnaval igual o qué dijeron? ¿Qué tal? Si llueve, Susana, se va a posponer, es decir, si el desfile de carnaval se realiza el último, digamos, este sábado, se va a pasar para la jornada del lunes a la noche y el domingo se va a desarrollar normalmente el show de baterías que tienen previsto como cierre. O sea, quedaría domingo el show de baterías y lunes la noche de carnaval. Bueno, ahí vemos otro de los feriantes que tienen estas inscripciones en las maderas para poner enfrente de la casa, por ejemplo, bienvenido, o en el quincho, que viva el chori, dice ahí, ¿no? Justo nos estabas saludando. Claro. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va eso? ¿Cómo va vos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien acá empezando el fin de semana largo. ¿Qué expectativas tenés? Y esperemos que esté bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo va la lluvia, pero yo creo que va a andar bien. 95% de ocupación hotelera, así que turistas van a venir seguro. Sí, sí, seguro, para el carnaval siempre se llena el fin de semana este. Es positivo para ustedes. Sí, está bueno para nosotros, siempre estamos acá en la plaza trabajando, ¿no? Hace 15 años más o menos que armó acá. Bien, venís en camioneta, veo, tenés algo importante para trasladar. Sí, esa es mi casa rodante, nosotros hacemos temporada de verano de tres meses y vivimos en la casa rodante. Y en invierno también dos meses que vamos para Misiones. ¿De dónde sos vos? De acá de Concordia. Ah, bien, y vas yendo a Misiones y volviendo a Concordia. Vamos a Iguazú en invierno y en verano hacemos la temporada en San Martín de los Andes. Hacemos la Pampa, una feria de Navidad de 10 días y de ahí dos meses en San Martín de los Andes. Pero preferís Concordia. Los chicos van a la escuela, tenemos tres niños que vivimos de la artesanía nosotros y mantenemos la familia con eso y... Ya arrancan en la próxima semana. Sí, la semana que viene ya arranca la escuela de los niños, así que bueno, estamos acá por ahora. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por recibirnos tan tempranito aquí en la Feria de los Artesanos. Y nosotros volvemos con ustedes, Susana, porque durante la mañana vamos a tener más noticias para estar compartiendo. Muy bien, gracias Vicky. Toda la info de las cosas que podés hacer en Concordia, si tenés ganas de darte una escapadita, ¿por qué no en este fin de semana XXL? Bueno, todo eso, de eso va a hablar Victoria en la mañana de hoy. Hasta luego. Cambiamos nosotros ahora.